Vuelo 29-33 de la MIA, 28 de noviembre de 2016. El vuelo partió desde el aeropuerto internacional Biru Biru, Bolivia, hacia el aeropuerto internacional José María Córdoba, Colombia, con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, pilotado por Miguel Alejandro Quiroga Murakami. Se estrelló a las 22 y 15 en Cerro Gordo, Antioquia. El informe indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron no hacer escalas para repostar en otros aeropuertos. Entre los pasajeros se encontraban algunos jugadores del equipo de fútbol brasilero chapecoense. Mi mamá, Invia, de 9-33, entiendo, solicita prioridad para su aeropuerto, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? Mativo. Ok, ya te encantó, se le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que tiene aproximadamente 7 minutos en mi salida de aproximación. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, mi mamá, Invia? Estábamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato a Lima, Invia, 2-9-33. A Colombia, 3-0-2-0, cancelé la autorización de aproximación, viene por su izquierda con rumbo 0-1-0 ahora. Dos acudidos. Por su izquierda, rumbo 0-1-0 y... ¿Qué nivel mantendríamos? Mantengo, uno 3-0-10. 3-0, la Colombia, 3-0-0, puesta el aire. Bien, ahorita, Lima, Invia, 2-9-33, está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operar la lluvia sobre las cosas, la mamá, 2-9-33, bomberos, alerta. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifiqué rumbo ahora. Vamos, con rumbo, con rumbo 3-6-0, 3-6-0. Con rumbo, mire, por la izquierda, 0-1-0, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento, ¿usted se encuentra? Correcto, le confirmo. Por la izquierda, con rumbo 3-5-0. ¿Quién va a 3-5-0, señora? Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, mi mamá, es india. 9,000 pies, señorita. Vectores, ¿estás, mamá? Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. No. No. No.